¡Bulase! ¡Cojinor! ¡Amin Abri! ¡Deb! ¡Te la cojinor hayaje! ¡Amén! ¡Nada, Amin Abri! ¡Gilman ke piche se dhidhidhar de! ¡Yeh beccha ko yoúr! ¡Téri maté hay mat! ¡Allá sabh y pasa dhidhidhar de! ¡Yo ashiti pe dhidhidhivaare de! ¡Amini pasom hay khá ni... ¡Nas se me haa đi! ¡Suscríbete al canal!